Por ejemplo, yo me super disfruté la amarrada 24 horas, pues como no, estaba con Melfi, me la pasaba super bien, me reía, nos reíamos, el cariñito va, obvio que uno ya se siente super vulnerable, se vuelve muy vulnerable y agradece cada gesto, cada caricia, cada beso, cada abrazo, pues era lo que quería, fue lo que hice. Natalia Humana reveló que pasará ahora con Melfi, no nos juzguen. La actriz salió de, la casa de los famosos, después de no haber recibido respaldo, por parte de la audiencia y así será su vida ahora. Según la actriz, las cosas en su relación ya no estaban bien, desde antes que ingresara al concurso. Nosotros veníamos teniendo terapia de pareja para terminar la relación. No era una terapia para ayudarnos, sino para saber dejarnos de una manera muy bonita, en paz, porque los dos somos los mejores parceros, comentó en Buen Día, Colombia, tras su reciente eliminación. Sin embargo, reconoce que no obró bien, y que al final de cuentas está pagando únicamente las consecuencias, de sus acciones dentro del concurso, envolviéndose románticamente con Miguel Melfi. Obviamente, no dimensioné que lo lastimé de esa manera tan grande, y obviamente uno no daña lo que quiere, al contrario, uno debe cuidarlo. Me equivoqué y actué mal, no pensé en él, indicó la Ibaguereña. Por otro lado, habló de lo que podría pasar con Miguel Melfi después de ser desvinculada del proyecto. Es que nunca lo planteamos, fue muy claro que era en el metaverso, no hay una imagen que muestre que habláramos de una fuera, además, yo ya estoy muerta allá adentro. A su vez, confesó que aunque no le vea futuro a lo suyo, se abrió más de la cuenta con el joven cantante panameño. Uno debe tener un bastón emocional y me sentí bien con Melfi. Nosotros estábamos allá en una burbuja. Uno se vuelve vulnerable allá y aunque a mí no me gusta que tengan actos de amor físicos conmigo, con Miguel fue diferente, puntualizó. Además dejó claro que si le gustaría volver a ver a Melfi, cuando él salga del reality, porque quiere saber si existen sentimientos reales, o solo se dejaron llevar por las emociones al estar encerrados en la casa. ¿Y tú qué piensas de las declaraciones de Natalí? Gracias por preferir nuestro contenido. Suscríbete, dale like y déjanos tus valiosos comentarios.